Va a dar la orden Pablo Jiménez para hacer efectivo el tiro de esquina para el equipo de Cerro Largo. 11 minutos y medio del complemento. A ver si se viene una variante, qué es lo que está pasando. Quizá nos puede complementar Velasco. 11 minutos y medio, empatan sin goles en el Francini. Va a venir el centro. Ay, refrescado mucho. El centro a segundo palo. Ya está Cayetano, el cabezazo al medio. Gol. Gol de Cerro Largo. Di Llorio. Apareció Di Llorio. Estame sí. Dos cabezazos adentro del área. Terminan en gol. Apareció Cayetano. Le empujó Di Llorio. Se pone ahora arriba la visita. Está ganando Cerro Largo en el Francini. 1-0. Aparecieron las dos torres. Cayetano el más alto y Di Llorio para marcar prácticamente en la línea del arco el tanto de apertura. Era una injusticia que este partido no tuviera goles. Los tubos lo trajo Di Llorio. Y pega con fanatita en cualquier superficie. Va a venir el remate. Ya voy con el informa. Acomoda la pelota. Me parece que está Villoldo. Villoldo para rematar. El zurdo que tiene el lateral izquierdo. Viene el remate de Villoldo. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerrita! Federico Rodríguez. Metió el cocaso. Debió la pelota. Y nada pudo hacer Domínguez. Empata Cerrito. Hace justicia con el partido. Están empatando 1-1 el Francini. Entró el número 9 para eso. Para marcar el gol. Le pegó muy bien Villoldo. Cabeció Rodríguez. Pone las cosas en su lugar. 1-1. La, 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 la. Infanta.